Oremos, Señor, te agradezco que haya dormido bien, por el descanso y el refrigerio que me has concedido. Te agradezco por un nuevo comienzo, la pizarra limpia de un nuevo día para escribir mi historia. Te agradezco por tus tiernas misericordias que son nuevas cada mañana. Te agradezco por tu gran fidelidad, tu amor infinito y tu presencia constante. Te agradezco que todos mis días ya estén escritos en tu libro. Lo que sea que enfrente hoy lo has permitido y autorizado, dondequiera que vaya, ya estás ahí. Te agradezco por cómo me hiciste. Soy tu obra maestra y me hiciste cumplir un propósito específico. Tú no cometes errores, ninguna parte de mí es un error. Soy hecho a tu imagen y semejanza. Guía mi camino. Ordena mis pasos. Interviene en mis planes. Dirige mi curso de mi vida porque es tuya. Tú me creaste y me redimiste. Equípame y empodérame este día para hacer todo lo que me has asignado. Llévame como desees para lograr tus propósitos en mí. Cuando tropiece, vacile o fracase, siempre puedo alcanzar tu mano para establecerme y confiar de nuevo en que me reafirmarás cuando caiga. Cuando tus planes y propósitos se cumplan y tus bendiciones y gracias sean evidentes en mi vida, permítame siempre recordar, agradecer y alabarte. Que pueda traer gloria y honor a tu nombre este día. Doy todo lo que puedo dar, lo mejor de mí, por ti, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.